que tal chicos y sean bienvenidos a otro vídeo más de walkie wizard continuamos con la serie de cómo hacer todas las posiciones mostrando sus efectos así que en este vídeo te voy a enseñar todas las posiciones de la página número 21 de las 281 a la 294 antes de iniciar este vídeo si te ayudo este vídeo puedes ayudarme suscribiéndote y mirando mis otras guías y vídeos sé que te ayudarán y divertirán ahora sí comencemos a realizar la posición número 281 unicornio fantasma ocuparemos los ingredientes hada collar de mascotas y fantasma el efecto será de que tendremos una mascota unicornio con la cual podremos interactuar pasamos ahora con la posición número 282 calabaza fantasma necesitamos los ingredientes calabaza collar de mascotas y fantasma el efecto que tendrá será que tendremos una mascota en forma de calabaza flotando y quemándose y en esta ocasión será un poco transparente porque es un fantasma ahora pasamos con la posición número 283 susto los ingredientes son yu y fantasma comenzamos haciendo la posición de yu con tres hadas en el caldero y nos tomamos la posición después ponemos el fantasma y el efecto será que se escuchará como que nuestro personaje suelta un grito de terror seguimos con la posición número 284 fantasma pacman rojo para esta posición ocupamos los ingredientes fantasma y cerebro y cerebro y cerebro tendrá el efecto de que tendremos la skin de un fantasma del juego de pacman de color rojo el cual estará flotando un poco continuamos con la posición número 285 fantasma pacman rosa para esta posición ocupamos los ingredientes fantasma cerebro y hada esta posición es muy parecida a la anterior solamente cambia el ingrediente que agregaremos 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 otro ingrediente más el efecto será que en esta ocasión tendremos una skin de un fantasma de pacman de color rosa ahora sigue la posición número 286 fantasma pacman naranja necesitamos los ingredientes fantasma cerebro y dinamita al igual que la posición anterior solamente cambiamos el último ingrediente y el efecto será de que que tendremos una skin de un fantasma de pacman de color naranja la posición número 287 brazos caramelo de maíz necesitamos el ingrediente maíz cuando la tomamos el efecto será de que en nuestros brazos tendremos varios caramelos de maíz en total son 8 4 de cada lado los cuales estarán girando y tendrán un brillo amarillo la posición número 288 palomitas ocupamos los ingredientes maíz y cerebro el efecto será que en vez de nuestro cuerpo tendremos un recipiente con palomitas de maíz para ver una película ahora pasamos con la posición número 289 espantapájaros para esta posición ocupamos los ingredientes maíz y pájaro cuando la tomamos el efecto será de que nos convertiremos en un espantapájaros tendremos la skin de este personaje muy divertido ahora pasamos con la posición número 290 transformación en maíz ocuparemos los ingredientes yu y maíz vamos a comenzar haciendo la posición de yu con tres hadas en el caldero nos tomamos la posición y nos metemos al caldero ahora solamente ponemos el maíz y el efecto será de que nos transformaremos en un elote la posición número 291 abeja dulce de maíz necesitamos los ingredientes maíz y miel el efecto será de que nos transformaremos en una abeja con los colores del caramelo del maíz para poder volar por todo el mapa la posición número 292 piernas de maíz ocuparemos los ingredientes maíz y pezuña de jirafa cuando la tomamos tendrá el efecto de que tendremos piernas en forma de caramelos de maíz pasamos ahora con la posición número 293 palomitas para hacerla los ingredientes son sándwich podrido y maíz el efecto será de que nos saldrán pequeños granos de maíz los cuales pasando algunos segundos explotarán y saldrán elotes y por último la posición número 294 palomita granada ocuparemos los ingredientes maíz y dinamita tendrá el efecto de que lanzaremos una granada la cual explotará dejando elotes y activará el modo pvp esta granada si te toca te mata de una así que es una de las posiciones para pvp con más daño y bueno chicos esas serían todas las posiciones de la página número 21 si quieres saber cómo conseguir algún ingrediente o hacer alguna otra posición de otras páginas puedes checar mis demás guías y vídeos sé que te ayudarán y ahora sí vamos con los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior con dinámica varias personas comentaron la palabra secreta pero recuerden que solamente las primeras 10 serán saludadas así que hay que llegar temprano para que te salude también recuerda que es importante estar suscrito y dale like al vídeo para que pueda ver tu comentario un saludo para doc 81 hola palabra secreta gato momia fernando me saludas eres el mejor palabra secreta gato momia gabos crack esto es muy cool me gusta ese juego palabra secreta gato momia hector gamer buen vídeo te quiero palabra secreta gato momia joans gato momia tus vídeos son asombrosos dino me encantan tus vídeos palabra secreta gato momia anastasia palabra secreta gato momia carlos palabra secreta gato momia la grasa papu palabra secreta gato momia nicolás pavón buen vídeo palabra secreta gato momia y bueno esos fueron los saludos del vídeo pasado con dinámica recuerden que para participar y leer su comentario deben de comentar la palabra secreta que cambia en cada vídeo en esta ocasión la palabra secreta será la siguiente que aparece en pantalla las 10 primeras personas que comenten esta palabra serán saludadas en los próximos vídeos muchas gracias por su apoyo y llegar hasta esta parte del vídeo espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego no 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 no